Me dirijo a toda la sociedad queretana para anunciarles que implementaremos las siguientes medidas para combatir el COVID-19 en el estado de Querétaro. Uno, instalación de un comité de asesoramiento integrado por profesionales de la ciencia médica interdisciplinaria, quienes durante y hasta la conclusión de la contingencia emitirá sus recomendaciones para las acciones de los gobiernos municipales y estatal, así como a la ciudadanía. Dos, supervisión sanitaria obligatoria por parte de las escuelas en todos los niveles educativos del estado, públicos y privados. Tres, supervisión sanitaria por parte de todos los centros de trabajo, empezando por los espacios del sector público y generando un frente común con los sectores privados y la sociedad organizada. Cuatro, suspensión de todos los eventos masivos de mi agenda pública y de mi gabinete a partir del día de hoy. Cinco, fortalecimiento de todas las medidas preventivas por parte de las dependencias del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus competencias. Solicito a los dieciocho alcaldes, al Congreso del Estado, al Poder Judicial y a los organismos constitucionales autónomos que repliquen estas medidas. Además de estas nuevas medidas, fortaleceremos todas aquellas que hoy tenemos en marcha, como nuestro llamado a evitar el contacto físico al saludar a otras personas. La revisión de pasajeros en terminales aéreas y terrestres, la limpieza de los sistemas del transporte público y las medidas de limpieza profunda en escuelas y espacios públicos. A la par de estas acciones, mantendremos coordinación permanente con el Sistema de Salud Federal para informar diariamente de la evolución de COVID-19 en la entidad por medio de canales oficiales. Nuestra toma de decisiones seguirá centrada en el bien común de toda la sociedad queretana. Como gobierno, no vamos a escatimar un solo peso. Toda la capacidad operativa y financiera con la que cuenta el Estado estará al servicio del bien mayor que es la salud de las y los queretanos. Convoco a toda nuestra sociedad a que, una vez más, seamos ejemplo dentro y fuera de nuestros hogares. La participación responsable de todos será nuestro mayor escudo para superar este reto. Atendamos las medidas preventivas. Seamos ejemplo de responsabilidad para nuestros hijos. Está en nuestras manos. Gracias. Gracias.